Estamos esperando una incapacidad, cual me dan noticia del buen estado de salud de la compañera que se incapacitó. Entonces, en el caso de que esto suceda, lógicamente ella se integraría y ya pudiéramos funcionar normalmente. Naturalmente que esperamos, nombramientos magistrados que les dejan los espacios, pero también entendemos que es otro poder al que le corresponde y nosotros somos respetuosos. ¿No representa un retraso en el trabajo? De momento sí. Sin embargo, mis compañeros siguen trabajando y en el momento que podamos integrar las salas, nos hay un trabajo. Pero hoy recibimos lo que muy respetablemente es el trabajo de los señores diputados. Entonces, la ley nos habla que al recibir nosotros nuevamente el comunicado oficial en el cual ellos nos regresan la lista, nosotros a partir de la publicación empezaré a contar 30 días para que nosotros volvamos a hacer un nuevo cronograma de calificación. Luego entonces haremos una convocatoria. Ya la comisión nos dio cuenta de ello. Nosotros tuvimos un pleno extraordinario. Se dio el tiempo para que los señores consejeros revisen y el jueves estaremos dictaminando el mismo para hacer publicaciones, esperamos el día viernes, en el cual lógicamente estarán incluidos las personas que ya participaron y acreditaron y pudiéramos esperar a nuevos participantes.